Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. En una emocionante noticia política, el senador Bob Casey ha anunciado su candidatura a la reelección para un cuarto mandato. Esta noticia tiene un impacto significativo en la política estadounidense, ya que podría ser un factor decisivo en la lucha de los demócratas por mantener el control del Senado en las elecciones de 2024. El anuncio de Casey ha sido recibido con gran entusiasmo por sus partidarios y aliados políticos, ya que es ampliamente conocido por su ardo trabajo y su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Pensilvania. Además, su historial de victorias en elecciones anteriores lo convierte en un candidato fuerte y confiable. El escaño de Casey es uno de los más competitivos en la batalla de 2024 por el Senado, dada la historia de alternancia entre partidos en Pensilvania. Sin embargo, el senador ha demostrado su capacidad para defender su escaño con márgenes considerables en el pasado, lo que lo convierte en una figura política muy respetada y valorada en la región. A principios de este año, la oficina de Casey reveló que se sometió con éxito a una cirugía por cáncer de próstata. Desde entonces, el senador ha regresado a la Cámara Alta y dice que se siente completamente recuperado. Detrás de escena, los republicanos se han estado preparando para derrotar a Casey. Uno de los principales contendientes especulados, el empresario David McCormick, publicó un libro el mes pasado y se ha mantenido muy activo en la escena política del estado de Keystone. En su mensaje de anuncio de candidatura, Casey declaró que todavía hay mucho trabajo por hacer para superar el estancamiento y hacer frente a los poderosos intereses especiales que dificultan la vida de los trabajadores de Pensilvania. También destacó la importancia de la lucha por los derechos de los trabajadores, la igualdad de oportunidades y el acceso a la atención médica de calidad para todos los habitantes del estado. Este anuncio ha generado gran expectativa en todo el país y se espera que tenga un gran impacto en la política estadounidense de cara a las elecciones de 2024. Con su candidatura, Bob Casey se posiciona como un líder sólido y comprometido con el bienestar de su estado y de la nación en su conjunto. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.